Chivo Pig или Tama en vivo Sube 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 el mic� Que vamo se llevó todo pa' la jode para full Baby Chaky Chaky Como eh, dame una vueltita otra vez Terremoto, 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 Terremoto Sale escuro Terremoto, Terremoto CREMOTO 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 DALE DURO CREMA, TALINGA NANA MAIUWA O MILE DOA LLEO NOBE ETA MAFAILA MAENANA SHOE, ILE OTAMA HUFO IE PARALEA MAUMA O NAOFA ITA WARUMBA ABAAA SEPOTO MAUMA O NAOFA ITA ILAVAMOLE HAVANOA TELE TIPILO NI GENA AUUWA NI KADODE LATO ILI TELE OTALA MAUMA O NAE, SAKIVA INI MAEFATO ESEMAI METLE MILE NA CHAPETA WIYA ITAI KOKUWA LIMA 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 HUMA WAINA OU SLEE KLEA MOWAIA, ULO 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 UFLEA MAWE TO ALUMA ALUPA LELEEA TELE TUMANA TU NINE LEANGA WE FAYA OU SLEE KEA BEHAE ALUGOA MAE ALUWE DAFA KULIA TILE AULO HO ILE MOANA KILIA SETASELO FUILO UTUNATA MAI MABE ANA ILO ULO UFA AMARONI LETA UTOMA ETE TALA EOTI AYO ULE AISE YAUMA WAISO AYO UUNA WAISO FUILO ULAMONA OKELE CHAPIYA MANA TU HINNA WAISO SI IE MA OU ULIMA KULIA 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 Utelekea, huwaya, wilo melo ufilea Maweyo alufa alufalelea Pele temanatuni neleanga we fire Utelekea, pehae aluboa, mae aluwe nama Uliatele, aulo homile moana Kufili ya setasele, huwilo utuantai Ma inopeana ilo alufa amaoni Leta utoma ete tala eoti Ayo ole aise yauma Waiso ayo uwanatwa isofo ilamona Utelekea, huwaya, wilo ulima Utelekea, pehae aluboa, mae aluwe lava Uleetele, aulo homile moana Kufili ya setasele, huwilo utuantai Dekekekekekekekekekekekekek Ayia, bayma imopeangan Kua holngiyouma drilltele, aulo huwilo utuantai instrument, buko ulima Dekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekcom ¡Suscríbete al canal!